Tiradera para uno, balacera para el otro Raperos como nosotros, sabe bien que somos pocos Si tiramos, disparamos, cada que nos da la gana Soy el dueño de la calle, no vivo en Aramanzá Como rana aplazada, te quedas a media calle Otro muerto que aparece sin sentido, sin detalle Cuando cruces por mi valle y encamina con cuidado Porque ya llegaron muchos, pero no se han regresado El pecado de lo mío es que no perdona a nadie Ya mate a varios raperos que cruzaron por mi guay Con la mira de un raper, es difícil que yo falle Si no vete con el chaco, el que te diga los detalles No pretendo ser el malo, simplemente soy el bueno Porque cuando yo me inspiro, saben que no pongo frenos Lo bueno de lo mío es que no es con mentiras Soy el ácido asesino que hace daño si respira De una gira me merezco como premio en un trofeo Conmemoran una estatua, pero nada de eso veo Muchos miran que yo canto, muchos miran que yo escribo Pero miren detrás de eso, no saben como yo vivo Si les digo, son muy pocos, muchos dicen que estoy loco Si no tengo de dinero, los amigos son más pocos Esta hielera está vacía, no hay frijoles en los días Para colmo de todo eso hay que mirar la hipocresía Aquela hora está en pandilla, yo a la iglesia todo el día Lo cortaron en pedazos por cantar lo que veía Unos ríen, otros lloran muchas cosas que se ignoran Los complejos de tu madre, eso nunca se demora Tanta onda, tanta lata, tanta mierda, tanta rata Tantas cosas, tantos ejemplos, pero nadie los percata Muchas cosas, muchas frases y cosas Sin sentimientos que hacen esto y lo otro Pero deme un ejemplo, venden hojas, zan armas También jalan gatillo, pero miren el futuro que le espera a tu chiquillo Yo miro todo, tomo tiempo y realizo actividades Que la música es muy buena para todas las edades Si me viste, escuchaste que no solo tiraderas Soy rapero, pone ejemplos, pero canto mi loquera Soy muy bueno, escribiendo, yo canto pa' todo el mundo Para un niño, la mujer es pa' todo eso Para un, un so turo, solo cantas porque quieres el dinero Pero nunca te das cuenta que la gente es lo primero Caballero, si eres mierda te la pasas Criticando, abusando con la mara Dices que andas controlando tu vida, estás acabando Pero ni cuenta te ha dado Solo escucha los balazos cuando miras pa' los lados Estás pelado, la cagaste, mira que tu madre llora Eso tanto te ha pasado por las cosas que hoy ignoran Unos ríen, otros lloran, muchas cosas que se ignoran Los consejos de tu madre, eso nunca se demora Tanta ola, tanta lata, tanta mierda, tanta raza Tantas cosas, tanto ejemplo, pero nadie los percata Tantas cosas, tanto Kivola sadece Tantas cosas, tanto Solutions que tengo que ser Tantas cosas, tanto nervios de nuestras VIZA, ¡MUCHAS!